Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Pilar. Ana, amigos, muy buenas noches. Un taxista infractor protagonizó un incidente en San Isidro. Arrolló a un inspector municipal para intentar darse a la fuga. Este chofer se negó también a abandonar su vehículo, pero finalmente fue reducido por la policía. Nada le importó al chofer de este taxi pirata que en su afán por darse a la fuga tras embestir a un inspector municipal en San Isidro, casi atropella a otro, tal y como se aprecian en estas imágenes durante un operativo. Al intentar escapar, es cercado por otros autos que intentaron ayudar al efectivo policial a detener al infractor. Es entonces cuando el chofer retrocede y se detiene por unos segundos, mientras que el policía le solicita la documentación del caso. Cuando se creyó que todo estaba controlado, el iracundo hombre acelera irresponsablemente y por poco atropella al trabajador municipal de chaleco amarillo que se encontraba en la intersección de la Avenida República de Panamá y la calle Las Tordillas. Nuevamente es obligado a detenerse haciendo caso omiso. En segundos llegaron los refuerzos. Intentaron retirarlo de su vehículo, pero el chofer estaba decidido a no ceder. Hasta el lugar llegaron algunos choferes curiosos que trataron de colaborar con las autoridades. Finalmente el conductor fue detenido y puesto a disposición de la comisaría del sector. Se identificó como Rolando Freddy Arana Córdoba, quien tiene en su haber 34 papeletas y debe 3.750 soles por infracciones al SAT. Se le ha denunciado por faltas contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Qué alegó el conductor cuando fue detenido? ¿Por qué fue así? Simplemente de que como se encontraba en infracción, quiso eludir la sanción. Mientras tanto, el inspector municipal embestido durante el operativo fue trasladado a una clínica donde poco después le dieron de alta. No tengo edema cerebral porque al momento de impactar con el piso estaba con el casco. No tengo lesiones en el vientre, no tengo lesiones de gravedad. Pese al incidente, el municipio de San Isidro se ha comprometido a continuar con esta labor de fiscalización, pese a quien le pese. Y un sujeto hirió con un cuchillo a su expareja porque ésta se negó a retirar dinero de un cajero automático. El hombre fue detenido por la policía. Este hombre que parece imperturbable acababa de atacar a su expareja, a quien con un cuchillo de cocina que escondía entre sus prendas le cortó el cuello. Agentes de la comisaría de Salamanca reaccionaron rápidamente y dieron con su paradero, caminaba por un parque del distrito. Al preciso momento en que efectivos de la comisaría de Salamanca en un tiempo récord han capturado al agresor de una mujer a quien le cortó el cuello. ¿Por qué lo hizo? Y aunque en un inicio no emitió palabra alguna, luego puso al descubierto su verdadero rostro. ¿Qué hacías con un cuchillo ahí? Soy chef. Pensé que era un pescado. ¿Y por eso le cortaste el cuello? Pensé que era un pescado. Con esa misma frialdad, Minuto Santis atacó a su expareja que terminó gravemente herida al interior de esta farmacia, hasta donde también llegó la policía. ¿Qué ha pasado? Me trajo la fuerza y como no quise meter la clave, me vine hasta acá y tiré la tarjeta. Entonces le agarró, te fregaste. Dicen que horas antes, Carlos Reasoli López, de 58 años, acudió hasta la casa de la víctima ubicada también en Salamanca y totalmente enfurecido porque no lo dejaban ingresar, rompió las lunas a gritos. La mujer lo denunció de inmediato, sin embargo, minutos después volvió a buscarla y al encontrarla la obligó a ir al cajero para que retire dinero. Al ver que su víctima puso resistencia, la atacó con el cuchillo. Luego de dos años, Cecilia Mayo decidió separarse por las constantes agresiones. Ella varias veces le pegaba y salía. Auxili, como la señora, ya que es la presidenta, salía con otros vecinos con policía. Los vecinos también fueron víctimas de sus insultos y amenazas. Agarraba y decía, ¿quién me va a pegar a la mitad? ¡Ay, soy acá el más guapo de todos! Entonces, una vez vino una señora con un palo. ¿Qué? Salgan todos, salieron los vecinos y después vino policía. Carlos Reasoli quedó detenido mientras que su víctima se recupere en el hospital 2 de mayo. Y un médico fue blanco de la delincuencia en la puerta de su domicilio en Salamanca. Los asaltantes se desplazaban en un vehículo robado que cambiaron de color para evitar ser identificados. Este joven médico se llevó el susto de su vida luego que fuera víctima de delincuentes armados que lo sorprendieron en la puerta de su casa. Estaba a bordo de su camioneta cuando se precató que un auto le cerró el paso. Rápidamente descendieron tres delincuentes encapuchados y le pidieron que baje de la camioneta. A la víctima solo le importaba que no salgan en ese momento del inmueble en Salamanca su esposa ni sus dos hijos menores. Sacó el carro y él se baja de su carro y baja por acá, se mete por acá y me apunta, ¿no? Y me dice, ya, ya, baja, con crucerías, ¿no? Y me dice, bájate, bájate, dame la llave y bájate. Uno de los delincuentes le pidió la llave y subió a la camioneta. Sin embargo, sus planes cambiaron al pasar una patrulla policial y los delincuentes emprendieron la huida a bordo de este vehículo, llevándose una mochila del doctor en donde guardaba sus documentos personales y dinero en efectivo. Los agentes de la policía fueron tras ellos, con quienes terminaron enfrentándose a disparos. Finalmente, los delincuentes decidieron huir a pie. En estas imágenes se observa el vehículo abandonado con las puertas abiertas entre el cruce de la avenida y evitamiento con quechuas. Horas después, peritos de criminalística registraron algunas huellas en el vehículo, donde sellaron un revólver, botellas de ron y la mochila del doctor, a quien minutos antes habían asaltado. El autor central criminalística ha tomado las huellas en el vehículo, las armas que han dejado a los delincuentes y los diversos instrumentos que ellos han utilizado para poder dar con la identificación de estos delincuentes. Este auto había sido robado hace menos de una semana en el distrito del INSE para evitar que sea detectado. Los asaltantes le cambiaron de color. Cuando lo robaron, era azul. Y la ex niña símbolo de la Teletón de 1982 denuncia haber sido víctima de discriminación. Acusa a una pareja de vecinos por haberla agredido en una fiesta. Han pasado más de 30 años desde que Nelly Chotehuanca Flores fue la niña símbolo de la segunda Teletón en nuestro país. Nelly ahora luce así, producto de los fuertes golpes que, según asegura, le propinaron sus propios vecinos una pareja de esposos. Cuenta que el último sábado asistió a una apoyada en el sector 3 de Villa El Salvador y que en horas de la madrugada mantuvo un fuerte intercambio de palabras con sus presuntos agresores identificados como Pamela Monsalve Cuno y su cónyuge Aquiles Vela Gutiérrez. Se me vino encima, me agarró de acá y me tiró un cabezazo. Entonces yo no sabía qué hacer porque estaba en mi silla sentada. Y su esposo me empuja a la silla de ruedas y me tiran al piso. Entonces me dijo, ahora vas a ver, me dijo de lo que yo soy. A mí no me interesa decir, es coja. Según Chotehuanca Flores, los vecinos no la auxiliaron por temor a posibles represalias. Dijo además sentirse discriminada por su condición de discapacitada. Fuimos en busca de los presuntos agresores y en todo momento negaron ser los responsables de dicho ataque. Esto fue lo que nos contaron. Es mentira, nosotros hemos llegado como a las 4 de la mañana cuando la señora Nela estaba ebria, mareada y totalmente cruzada. Había peleado y siempre lo hace cuando va a la fiesta, peleas. A la hora de levantar una botella, ya, para tirármela a mí, la señora se ha caído al piso de su silla de ruedas. Mientras tanto, la responsable de la actividad organizada el último fin de semana dio su versión. Ella a mí me dijo, lo que no tengo acá, lo que no tengo acá, lo tengo acá. Yo ahorita pude ir a mi casa, golpearme y denunciarlo. La ex niña símbolo de la Teletón solo pide justicia. La comisaría de Pachacamac se encarga de investigar el caso. Bueno, por supuesto, hay que rechazar todo tipo de discriminación. Ahora vamos a cambiar de tema y como todos los años se realizó el campeonato de Fulvito, conocido como el Mundialito del Porvenir. Por supuesto, hubo agresiones, enfrentamientos, pero también muchísima garra. En un escándalo terminó la gran final del campeonato de Fulvito del Porvenir. Los equipos que disputaban la final eran el Porvenir Grone con camiseta blanca y mi barrunto de amarillo. Como toda final de campeonato, en la pista menudearon los golpes y acciones violentas. Tras el empate de local por Porvenir Grone, se produjo la invasión del terreno de juego por parte de los espectadores. Esto sumado a la caída de dos botellas de cerveza desde los balcones de los edificios pegados a la cancha, motivaron el abandono del equipo rival. La policía junto al árbitro del partido suspendieron el encuentro por falta de garantías. Los organizadores del torneo dieron como ganador al Porvenir Grone, pese a la suspensión del partido. Antes de la gresca, las calles del Porvenir en el marco adecuado para la fiesta del fútbol callejero, en la que el árbitro tiene su más difícil misión, y en la que no pueden faltar las grescas, poquetas forristas y desenfrenados hinchas. Como esta adicional, desde hace 64 años, el Mundialito del Porvenir se realizó en la cuadra 6 de la prolongación Parinacochas. Desde tempranas horas, los equipos calentaban como si fueran a jugar en el Mundial de Brasil. En los alrededores, decenas de ambulantes tenían una variedad de platos para los asistentes. Señor, ¿cuántos platos se piensa vender hoy? 300. ¿300? Claro, a 3 soles, a 3 soles, 3 soles, 4 soles. La salsa era la música de fondo y la cerveza su líquido elemento. No, son de Real Pacífico. Afirme, claro, 100%. ¿Qué significa para ustedes el Mundialismo? Uy, eso es lo máximo, lo necesito, es lo máximo. ¡Iran, el Real Pacífico! Lamentablemente, lo que debía terminar como una fiesta deportiva por el día del trabajo se vio empañada por las acciones violentas motivadas por la ingesta de alcohol. Finalmente, la policía desalojó a todos los asistentes. Y en exclusiva habló a Francisco Pareja, el principal agresor de un chofer del Metropolitano. Él estuvo en los estudios de Primera Noticia esta mañana. Rompe su silencio y da la cara por primera vez. Francisco Pareja Padró respondió por su violento accionar contra un chofer del Metropolitano a quien agredió física y verbalmente. Yo soy el matón, ¿no? Porque yo actué pésimo. Nunca me terminaría de arrepentir. Cuenta que aquella noche se dejó llevar por una psicosis colectiva y se exaltó a tal punto de mostrarse como una persona prepotente y violenta. Se oye que siempre empuja, siempre critica actitudes matonescas, actitudes barra brava. Y ahora yo estoy desde el lado de la vereda. Y es terrible. Dijo que en ningún momento se les avisó que hubo una emergencia con una pasajera. Todos gritábamos, todos gritaban, avance, abran. Lo único que se decía por el micrófono, último paradero, bajen, nada más. Asegura que lo sucedido le ha dejado una lección, pues se ha ganado el repudio de muchos. Yo leí todos los legítimos opiniones de gente haciéndome puré. Porque yo me lo he forjado. La violencia genera esto. Estoy tratando de ubicar por amigos al chofer. Excusarme y darle la cara a su familia, a él. Porque sé que ha pasado un mal momento, ¿no? Fernando Guamán, chofer del Metropolitano, habló en exclusiva y reiteró su denuncia. Y contó que Pareja no fue el único que lo agredió. Si es falta, creo que hay otra persona más que había que han estado ahí. O sea, ¿cuántos fueron al final? Son como cuatro, algo así. Respecto a las denuncias de estafa por derechos de autor ante Indecopi en contra de Francisco Pareja, este dijo desconocerlas. En los próximos días será citado a la comisaría de Barranco para responder por la agresión física y verbal al chofer del Metropolitano. Y ahora vamos a hablar de los choferes de transporte público que no aprenden, lamentablemente, la lección. Uno de ellos fue detenido por intentar sobornar a una mujer policía y otro por secuestrar a la gente que lo intervino. Siempre acostumbra cada vez que le intervino a la policía a entregar el dinero. Prefiere guardar silencio al verse descubierto cuando intentaba sobornar a un policía. ¿Por qué entrega los 20 soles? Ubaldo Guaracha Apasa es el nombre del chofer de esta unidad de transporte público quien mira temeroso mientras se le muestran los documentos y el dinero con el que pretendió librarse de la papeleta por no contar con la licencia de conducir. Me pedía, por favor, que une otra vez, ¿no, señorita? Yo voy a ser condescendiente con usted, puedo colaborar con usted. Abro el papel, ¿no?, para ver si era o un tipo de documento y caen dos billetes de 10 soles al suelo. Durante la intervención policial en la avenida Universitaria Companamericana Norte el conductor de la empresa Traslima que cubre la ruta Lima-Chorrillos admitió que tiene 90 puntos acumulados por distintas faltas y es que en total Guaracha Apasa registra 12 papeletas y adeuda más de 6.400 soles al SAT. Verbalmente a veces los conductores te ofrecen, ¿no? Te dicen, señorita, que por aquí, que para su gaseosa, ¿no? Pero jamás así físicamente que me hayan traído dinero es la primera vez en mi vida. En mi tiempo, en mis 26 años de servicio. Pero esta es solo una perla de las tantas irregularidades que cometen algunos conductores como Luis Alberto Martínez Valentín, quien secuestró por más de 15 minutos a la técnica de tercera Jessica Sandoval Pinedo. Yo interví en este conductor por una infracción al tránsito. Subí el vehículo para conducirlo a la comisaría. El señor me cierra la puerta del vehículo. Me lleva con rumbo al norte. Lo peor de todo es que los pasajeros, lejos de brindarle su apoyo, la insultaron. Humillándome, lanzándome basura de la parte de atrás, ya, me lanzaban papeles, cáscaras de fruta. La rápida intervención de los policías motorizados y patrulleros permitieron dar con la unidad de transporte público que tenía secuestrada la policía de tránsito a cuatro kilómetros de los hechos en la avenida auxiliar en Puente Piedra. Ambos choferes fueron puestos a disposición de la comisaría del sector y denunciados por los delitos de soborno e intento de secuestro. Y cámaras de seguridad captaron el robo. En una pollería increíblemente, quien dirigía a la banda delincuente será un menor de edad, autor de varios asaltos a locales comerciales. Quien actúa con suma violencia es nada menos que un adolescente de 17 años conocido como Gordoquei. Apunta con un arma a los comensales sin reparo alguno. Sus cómplices lo siguen. La cajera de la pollería El Parador, ubicada en el distrito de Pro, se percata del incidente y esconde parte del dinero debajo del aparador. Gordoquei se da cuenta. Se acerca a la joven y la amenaza con la pistola. Revisa los cajones y coge lo que puede, mientras que los demás integrantes de la banda desvalijan a los clientes. Luego de obtener el botín, se retiran. El robo se produjo en poco más de dos minutos. Gracias a estos videos de las cámaras de seguridad del local, agentes de la Oficina de Inteligencia del Callao lograron identificarlo y dar con su paradero en una calle de la urbanización Bocanegra, tras oponer tenaz resistencia. Fuimos a la pollería y una de las trabajadoras indicó que los asaltos en la zona son continuos. Y es la primera vez, o sea, roban otros locales, pero acá en El Parador es por primera vez. ¿No hubo heridos ni nada? Sí, hubo las cienes, algunos compañeros, pero nada más. No fue nada grave. Otro de los locales afectados fue el Hostal Hilton, ubicado a pocos metros del cruce de las avenidas Antunes de Mayolo y Universitaria. ¿Cuántos se llevaron, te acuerdas? No me acuerdo si se la llevaron. ¿La golpearon a la recepcionista? Claro, ella puso resistencia y le golpearon por el uso. El menor de edad permanece detenido en la sede central de la Divincri. Se supo que tiene varias denuncias por roba a mano armada a diferentes locales comerciales. Y Tilsa Lozano se presentaría en las próximas horas a declarar ante la policía tras confirmar que mantenía una amistad con Hugo Quintana Bardelli acribillado en un lujoso auto Lamborghini. Esta vez no se quedó callada. Tilsa Lozano no solo reconoció a través de un comunicado que mantuvo amistad con Hugo Quintana Bardelli, asesinado cuando iba a bordo de su lujoso Lamborghini, sino que a través de su cuenta de Twitter respondió fuerte y claro al crítico de televisión Fernando Vivas, quien aseguró que ella, avergonzado a su género con la confirmación de que todavía se puede criar fama y hacer titulares mostrando el trasero, además publicó Ojalá nos hayamos librado de ella en la pantalla a la que llegó con el talante de licenciada en comunicación buscando programa propio y por esta temporada tendrá que resignarse a ser aludida en notas policiales cual Maribel Velarde. De inmediato la ex conejita de Playboy le respondió Yo, como dice usted, soy una chica que muestra el trasero, pero que gracias a eso se pudo pagar la universidad a los 18 años cuando estudiaba en el turno de noche, ya que mi trabajo como mesera no alcanzaba para ayudar en mi casa. Lo invito a tomar un café para que pueda charlar conmigo y así de esa manera pueda sustentar la basura que escribe con respecto a Tilsa Lozano. Esta invitación le dio pie al crítico de televisión a responderle a la modelo, aseguró que nunca juzgó su vida privada, pero consideró deplorable su participación en el sillón rojo. Pese a ello aceptó la invitación, con la condición de que ésta sea grabada para que el público esté al tanto de los pormenores de esta reunión. En tanto, la policía ha confirmado que citará a Tilsa en las próximas horas tras confirmar su cercanía a la víctima y continuas visitas. Para la policía, este hombre habría sido un doble agente del narcotráfico, es decir, un traficante que informaba a la policía. Ahora se cree que narcos mexicanos lo habrían asesinado en venganza, luego que éste delatara a una banda rival que operaba dentro del aeropuerto Jorge Chávez, en complicidad con la policía de requisitorias. Finalmente se confirmó que el lujoso Lamborghini le había pertenecido a Mario César Peláez Burga, sobrino del saliente fiscal de la nación José Peláez, quien se lo vendió hace varias semanas a la víctima. A esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial, pero no se vayan que al volver roban 2.000 pares de zapatos a empresaria. La mercadería iba a ser distribuida en conocidas tiendas. Además, preocupación por salud hecha espíritu. El genio de la comicidad abrida ha empeorado en las últimas horas. Y también más adelante en el deportivo a las semifinales de la Europa League y el gran recibimiento al plantel del Atlético en Madrid. ¡Ya volvemos!